¡Ey! Muy buenas a todos, estamos de vuelta con un nuevo vídeo Y el día de hoy como os estoy viendo estamos en GTA V Estamos con una nueva carrerita en la cual hoy toca un poquito de Osiris Osiris aquí, vale, genial Pues nada chicos, vamos a ver que tal nos sale la carrera Espero que os guste muchísimo, la verdad, ojalá que sí Y también recordaros que tenéis mi Instagram, mi Twitter en la descripción Por si todavía no me seguís, seguidme por ahí Que la verdad que está muy, muy bien Porque así sabéis todo lo que estoy haciendo en cada momento Pues si subo una fotito a Instagram, pues diréis Ostras, mira, Zoco cara, ahora está Pues ahí en la luna, ¿no? Ahí, pues mirándola un poquito Pues sí, podría ser, podría ser A mí en verdad me gustaría ser astronauta, eh Lo que pasa es que es muy difícil Pero molaría, molaría el hecho de, no sé De irse a otro planeta, a mí no era que no me importaría Coges ahí, te vas a otro planeta Vives ahí un poquito, luego vuelves y dices Ostras, vaya, si ha pasado bastantes años Pero, como idea No está mal, así que si me estáis escuchando Señores nazianos Uy, nazianos, qué mal, qué mal suena eso Señores de la NASA, llámenme Porque yo estoy dispuesto ahí a hacer un viajecito Ahí en, en cohete Ahí estamos, ahí estamos Dame la vuelta Venga, venga, vamos Venga, ahora giró por aquí Esto por aquí Perfecto Uy, me ha costado un poquito, ¿verdad? Sí, pero voy primero Lo sé, lo sé, sí Están delante de mí A ver, también, también lo sé A ver, a ver, a ver Cómo es esto Eh, pero bueno, bueno, bueno Qué locura es esta que se ha Espera, espera, espera Uy, por Pargel Uy, por Pargel Lo que me ha faltado Vale, pillo, punto Nos vamos, nos vamos Eh, no sé de verdad Qué carrera he puesto Solamente Bueno, bueno, pero bueno ¿Cómo intenta matarme? Si no puede matarme Pues había faltado poco Últimamente estoy viendo Muchas carreras de tubos Así extraños Y es que me encantan De verdad Son muy chulos Son muy chulos Lo único que luego dices O sea, es que ¿Cómo le llamamos a esos tubos? ¿No? Eh, los tubos Yo qué sé Es que ya Ya tanto Tantas carreras Que ya muchas veces dices Pues oye, a ver Cómo le pongo ya A este tubo de nombre Y ya me invento cosas Hasta extrañas Que es increíble, ¿no? Increíble la muerte esa Que nadie la ha comentado Pues yo ahí Estaba ahí Comentándola Vaya, hombre Uy, uy, espera, espera ¿Qué viene? Este viene muy, muy, muy cabreado, eh Ahí estamos Me adelanta Perfecto Yo no quiero problemas Ya sabéis vosotros Esto por aquí Vale, vale, vale Cogemos los dos Cogemos los dos Buena gente, buena gente Ahí lo tenemos Eh, él también llega, ¿no? Sí, 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 sí Así, así me gusta Le pitamos, le pitamos Porque así somos nosotros Hola, hola Ahí estamos Este es buena gente Vale, le dejamos que pase Venga, pasa tú primero Dice no Pues pasa tú Venga, bueno Los dos Habéis visto, chicos Qué buena gente que somos los dos Y es que lo llevamos en el corazón Ok, a ver si caigo bien aquí En la plataforma Mi compañero llega Llega mi compañero De verdad este hombre Va a ser mi compañero de equipo Como saque la mano La verdad Me va a dar la risa Que ya veréis el compañero Eh, a ver, a ver Uh, aquí nos la vamos a liar mutuamente Eh, compañero Uy 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 Es que ya no podía frenar Ya no podía frenar Pero bueno Le pitamos Le pitamos este a mí Claro que sí Todos Vale, eh Yo creo que el compañero Sí que ha llegado, eh Uy, uy Cómo me voy a empujar En plan de Zoco, vamos Eh, no me empujes Por favor Que antes ya me ha costado Olo, olo, olo Qué combinación, ¿no? A ver compañero Ok Con cuidado Con cuidado Porque me he saltado El puntito Y yo diría que él también, eh Yo diría que aquí más de uno Se lo ha saltado Porque no es normal Que me siga poniendo cuarto Vale, este ya está dando la vuelta Ese también Obviamente es que Y yo creo que tengo gente por delante Que se lo ha saltado Bueno, igual no, eh Eso voy en muy buena posición Oh, pues por qué Por qué me Me asombro, vamos Es que, claro No sé yo Qué pastelita que soy Vale, vale, vale Pillamos el punto Siguiente vuelta Las vueltas son bastante cortitas Y más cortas que las vamos a hacer Porque vamos buscando El World Record Donde ya no nos llevarán De la NASA Sino del libro De los récords Y nos dirán Uy, Zoco acabas de hacer El récord Del libro Pues oye, a mí tampoco Hablando nada de récord En cada vuelta Voy a hablaros de un tema diferente Venga, vamos a hacer eso En esta vuelta Tocan los récords A mí me gustaría En vez de hacer un récord Chicos, pero claro ¿Qué récord podría intentar? ¿Cuál me habéis mostrado A mí capaces? Luego voy a A leer ahí los comentarios Y voy a flipar Pero no, no Yo creo que algún récord En plan No sé, no sé No sé Lo estoy pensando Lo estoy pensando El récord del hombre Que más minas se comió En la historia de GTA V Pues también También, chicos Podría serlo Podría serlo Lo importante siempre Es hacer récord Y yo pues, claro Pues voy a vengarme Aquí un poquito El hombre que más se vengaba Del mundo también Me podrían llamar Vale, vale Importante No cagarla ahora ¿Eh? Cómo voy a matar Este hombre, chaval Es que como lo vea Es que como lo vea Va a estar pillando Madre mía Es que va a decir Se va a poner el micrófono Aún así están silenciados Pero se va a poner el micrófono Y se va a cagar en todo Va a decir Oye, Zoco Para, por favor Es que lo va a pedir Me va a poner un tuit Me va a enviar una foto a Instagram Y luego le va a dar like A mis fotitos Y va a decir Por favor, para, Zoco De matarme Porque así Yo me voy a cagar en todo Vale, ya está Se me está yendo un poquito De la mano ¿Verdad, chicos? Sí, sí, sí Zoco, ya, ya Perfecto Oye, oye De verdad Me encantan las locuras Que crea últimamente la gente Es que Sinceramente A mí esto Como que me gusta mucho Vale Eh Zoco ¿Qué estás pensando? Pues estoy dándole vuelta A saber de qué tema Hablamos ahora en la siguiente vuelta Porque ya que os he dicho Que la primera Pues lo de la NASA Ahora luego lo del récord Que me gustaría A ver de qué tema os puedo Uh, ya lo tengo Ya lo tengo Sí, sí, sí Ahora lo cuento Ahora lo cuento Vale Primero Este hombre es buena gente Pase usted delante Pase usted delante Por favor Madre mía Ya ves Vale Espero que no nos aliamos Porque antes Bueno, antes ha sido aquí O sea que No, ya no, no, no Con la Con el Con la distancia Ya nos sacamos realmente No creo que nos vayamos Vale Ahora sí que lo hago bien Perfecto Perfecto Este hombre te quedará en la vuelta Pues nada Le pitamos en plan Venga, ahora nos vemos Compañero Y Vámonos A por la siguiente vuelta Esta vuelta la he hecho mejor o peor Ya no lo estoy seguro Pero creo que O igual casi, ¿no? Antes creo que ha sido en dos No, antes creo que ha sido más Más larga Uy, no me acuerdo, tío La verdad No me acuerdo para nada Pero bueno, bueno, bueno Tercera vuelta, chicos Tercer tema de conversación Vamos allá Pues sabéis que a mí Me hubiera gustado ser Futbolista Diréis, ostras Zoco, pero ¿Tú jugabas al fútbol? Yo jugaba Yo jugaba al fútbol, chicos Yo jugaba ahí Me hacía mis toquecillos Y metía ahí unos golitos Que oye Madre mía Muy bonito No, pero sí A mí la verdad que De hecho el fútbol me gusta muchísimo Siempre que Que juega a mi equipo Y diréis Zoco, ¿de qué equipo eres? O sea Eso ya lo tendréis que saber Chicos, me cago en todo Soy del Atlético Para aquellos que no lo sepan Y soy Es que no quiero poner mina Vale, pues nada Pues le he puesto aquí delante Eh Soy del Atlético, la verdad Soy del Atlético Muy contento Aunque últimamente Pues algunas cositas No están saliendo bien Pero hoy no pasa nada No pasa nada Porque hay que confiar Hay que confiar Nosotros los del Atlético Somos así Pues somos sufridores Hoy perdemos Mañana ganamos Y no pasa nada La verdad Nosotros siempre ahí A tope con nuestro equipo Como yo que Voy a llegar Voy a llegar Claro que sí ¿Acaso lo dudaba? Pues también Vaya, vaya, vaya Vaya, vaya He matado a un hombre Que ese hombre era buena gente Uf, de aquí le mando disculpas Pero Ha sido la verdad que sin quedar Fijaros que incluso He intentado tirar la mina Fuera Para que no estuviese en el tubo Pero al final Pues ha caído en la plataforma La cosa que yo no No me lo imaginaba Chicos, se viene Eh Vale, creo que en esta vuelta Todavía no Ah, sí, sí Me han matado una vez Creo Vale, es que iba a decir Se viene Mejor vuelta ahora De verdad No estoy remontando nada Es decir Olo, olo Examina, examina, examina Examina Espérate, espérate Espérate Venga, primero Ojo Ojo Esto, esto Esto sí que no me lo imaginaba Esto sí que no me lo imaginaba Para nada Vamos a hacer una cosita Por aquí Conforme que digamos PAM Y PAM Y PAM Ahí estamos Asegurando primera posición Desde tiempos inmemorables Y ahora chicos Estaréis pensando ¿De qué nos va a hablar ahora Zoco? Porque claro Esto ya es un misterio Cada vuelta aquí Hablar de algo diferente Esto ya es la locura Os voy a hablar ahora Del tema de viajes A mí me encantaría En serio Últimamente no estoy viajando mucho Me voy a cagar en todo No, no Pero sinceramente Muchas veces Cuando hago algún directillo De preguntas y respuestas O un directo O cualquier cosa Muchas veces creo que me ponéis comentarios En plan Oye Zoco ¿Vas a venir alguna vez a México? O Argentina O a Chile O a Colombia O a mil sitios También aquí de España Muchas veces me decís Canarias Lo he visto mucho Y la verdad que sí Que sí Ojalá Pues oye Pudiera Viajar más A ver si Algún día tengo la oportunidad Pues no sé De algún evento O lo que sea De que nos inviten A ir A algún Algún país de Latinoamérica Que me encantaría En serio me encantaría Porque yo nunca Yo nunca me he montado en un avión Y a mí es algo Que me encantaría ¿No? Montarme en un avión Tiene que estar bastante Bastante guay Aunque me da un poquito de miedo Pero en verdad Me apetece ¿Sabes? Me apetece montarme en un avión Y ya está Pues dices Pues vamos a ver ¿Qué pasa? ¿No? Y mola ¿No? O sea que me gustaría viajar mucho Así que algún día Lo haré Y si Si pues voy Viajo a algún sitio No os preocupéis Que lo tendréis aquí en el canal Porque haré cualquier Blog 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 Cualquier blog Y así lo podréis ver Porque eso siempre es algo Que me gusta mucho Cuando me voy a algún sitio De viaje O algún evento Lo que sea Siempre me gusta Grabarlo Para que Pues los que no hayáis podido Ir al evento Porque seáis de otro país O porque no hayáis podido Ir por mil historias Pues siempre me gusta Grabarlo Para compartirlo con vosotros Y eso yo creo que está Muy Muy guay Ahí abajo Hay dos O tres Ah no 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 Es arriba Vale vale genial Voy a caer un pelín así más A la izquierda Porque seguramente Que alguna mina haya Y así con la tontería chicos Conseguimos quedar En primera posición Así sin quererlo Espérate espérate Que vuelta me he hecho En esta última vuelta Porque estoy flipando eh Mmm Creo Y uno cincuenta Increíble Increíble Fijaros el La otra mejor vuelta Es dos 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 once Y aún así Es muy buena Y las otras Que yo estaba haciendo Eran dos veintisiete Dos veintiséis Más o menos O sea que Bastante Bastante De todo Además ahí con remontada Pim pam Pim pam Sin quererlo Pero la verdad que Ni me he dado cuenta Ni me lo esperaba digamos Pero bueno chicos El caso Espero que os haya gustado Muchísimo la carrera Disculpadme por Si os he contado Muchas tonterías Pero bueno Espero que la hayáis disfrutado Que la hayáis pasado Súper bien Que es lo que cuenta Y nos vemos En el siguiente Adiós